Yaya, this is why, Spirit Familia, Uruguay Con heridas de clavos, en la mano y en los pies Para salvarme a la cruz tu fuiste Creo en ti, aunque no te ves Tú estás conmigo en donde yo esté Con fuego y espíritu me bautizaste Tú eres grande, Rey de reyes El Señor de señores Y King, el gran y best Cristo murió por ti y por mí Por ti y por mí Cristo murió por ti y por mí Por ti y por mí Cristo murió por ti y por mí Por ti y por mí Pero resucitó Hoy me rescató Por amor Fue a la cruz y murió Por amor Su sangre derramó Por amor Con sus llagas él nos sanó Por amor Los pecados nos perdonó Por amor Con su sangre él nos limpió Por amor El pasado atrás quedó Por amor De las tinieblas me rescató Por amor Solo por su error Cuando se te gritó desde ese día me sentí muy bien Me voy para la iglesia y escucho palabras aleluya amén Me cuento el evangelio pero practicarle a la gente y lo freen Grito a las puertas te están llamando, estás diciendo ven Es el que salva, es el que vive, Jesús es su name Murió el acto, resucitó y volverá again No te confíe, no te equivoque, esto no es un bien Hasta que sea tarde tú sigue lo cien por cien Cristo murió Por ti y por mí Por ti y por mí Cristo murió Por ti y por mí Por ti y por mí Cristo murió Por ti y por mí Por ti y por mí Pero resucitó Y me rescató Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llegó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga Nosotros fuimos curados Isaías 53 This is why Toda la gloria es para ti Toda la honra es para ti Me diste vida cuando estaba a punto de morir Me da la fuerza para que yo pueda seguir Toda la gloria es para ti Toda la honra es para ti Me diste vida cuando estaba a punto de morir Después de estar en el top Y estar entre los dick Mi vida la vivía como un VIP Dijo que pisaba, se enamoraban de mí No me importaba, yo la hacía sufrir Estaba dando un mensaje que no era bueno pa' ti Cuando vino Cristo yo me arrepentí Él me dijo, hijo yo te salve gratis Porque en un par de días yo podía morir Con los placeres yo los tuve Pero pasó algo y me detuve En eso se encontró la paz Pero él me dijo no dejes el danzal Hey Wards Con los placeres yo los tuve Pero pasó algo y me detuve En eso se encontró la paz Pero él me dijo no dejes el danzal Hey Wards Con los placeres yo los tuve Pa' que yo no me estrellé Llevo el rey de reyes Ni yo de su fina que estoy fuerte como Popeye Y el enemigo tira siempre pa' que no te cuellen Pero tu carito es un vato de azuleye La gente me va y no lo puede creer Y yo le respondo el evangelio es poder Yo tenía mis visos y conocí el placer Pero si seguía yo estuviera diciendo Los placeres yo los tuve Pero pasó algo y me detuve En eso se encontró la paz Pero él me dijo no dejes el danzal Hey Wards Con los placeres yo los tuve Pero pasó algo y me detuve En eso se encontró la paz Pero él me dijo no dejes el danzal Hey Wards Después de estar en el top Y estar entre los big Mi vida la vivía como un B.A.P. Digo que pisaba, se enamoraban de mí Yo me importaba y yo la hacía sufrita Pa' dando un mensaje que no era bueno pa' ti Cuando vino Cristo yo me arrepentí Él me dijo hijo yo te salve gratis Porque en un par de días yo podía morir Los placeres yo los tuve Pero pasó algo y me detuve En eso se encontró la paz Pero él me dijo no dejes el danzal Hey Wards Con los placeres yo los tuve Pero pasó algo y me detuve En eso se encontró la paz Pero él me dijo no dejes el danzal Hey Wards Todo me es lícito Pero no todo nos conviene This is why Ahora In the name of Jesus En el nombre de Jesús Your wife Spirit, familia Ajá, ajá Gracias señor Por como tú más cambiada Jeje Yes No, 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 no Más de su presencia No me hablen de demencia Estoy tranquilo con mucha paciencia Buscando a Jesús, buscando de Dios Más de su presencia Yo quiero más de ti Más de tu presencia, Señor Yo quiero más de ti En oración, busca tu rostro Yo quiero más de ti Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más de ti Amén, 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 amén Ya yo no quiero saber nada Yo cogí mi esquina Más alejé del mundo porque quiero cambiar Los caminos de Jesús, es que quiero caminar Es de serio, no le quiero fallar Estoy activado, motivado para predicar Veo que la milla me comienza a usar Por dinero, fama, ya le no me voy a apartar Nada de esto, de Dios, me puede separar No me hablen de demencia Estoy tranquilo con mucha paciencia Buscando a Jesús, buscando de Dios Más de su presencia No me hablen de demencia Estoy tranquilo con mucha paciencia Buscando a Jesús, buscando de Dios Más de su presencia Yo quiero más de ti Más de tu presencia, Señor Yo quiero más de ti En oración, busca tu rostro Yo quiero más de ti Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más de ti Amén, 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 amén En esto yo no busco ser el más big Ni el que está pegó, ni el que tiene más hit Eso ya no es mente porque yo la viví Yo quiero ser bendecido para vidas bendecir Si no tengo su presencia, no puedo cantar No puedo ministrar, no puedo escribir Si no tengo de su espíritu, no puedo compartir Por eso de su casa, no quiero salir No me hablen de demencia Estoy tranquilo con mucha paciencia Buscando a Jesús, buscando de Dios Más de su presencia No me hablen de demencia Estoy tranquilo con mucha paciencia Buscando a Jesús, buscando de Dios Más de su presencia Yo quiero más, yo quiero más Y como dijo Pablo Y ciertamente Aún es limo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Yo quiero más de ti 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 ¡Glory to God! That is real Dice, 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 guarda que Cuando dice el amén Amén, 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 amén Jesús es mi friend Perdono mis pecados Por su gran amor Y también cambio mi mente Por su gran amor Perdono todos mis pecados Por su gran amor Ahora con Jesús yo voy pa'lante Por su gran amor Mi corazón antes era cruel Yo no era ni un ángel Vino Jesús y cante de repente Y todos los días quiero portarme bien Te repito y no digo a qué Con la chica será cruel Engañando hacia mi papel Prometía pero era infiel Me perseguían los problemas Me perseguían los problemas No confiaba ni un friend Ilegalmente sumaba los da cien Y esquivaba el reten Perdono mis pecados Perdono mis pecados Por su gran amor Y también cambio mi mente Por su gran amor Perdono todos mis pecados Por su gran amor Ahora con Jesús yo voy pa'lante Por su gran amor Gracias a Dios yo estoy de pie Yeah, 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 yeah Yo te digo Jesús es real Y con el diablo yo no quiero trato ni deal Ya nada a mí me mata ni me mueve a mí Deje de estar escondido perdiendo el weed Ya yo no busco fama, plata, vicio Dico de la calle yo me fui Ahora estoy con Cristo en la way Con el diablo don't play Que ten claro todos ok Jesús es mi rey Perdono mis pecados Por su gran amor Y también cambio mi mente Por su gran amor Perdono todos mis pecados Por su gran amor Ahora con Jesús yo voy pa'lante Por su gran amor Dímelo, 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 dímelo Por su gran amor Jesús limpió, Jesús limpió, yeah, yeah Por su gran amor Ahora yo estoy bien, yo estoy muy bien, yeah, 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 yeah Estamos firme, estamos firme, yeah, yeah Por su gran amor Ahora repite Quizás Me salva Me guarda Me guarda Ah, 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 ah Nosotros la amamos a Él Porque Él nos amó primero Primera de Juan 4, 19 This is what Glory to God Glory to God Yeah Es hora que salgas de tu lugar, de tu asiento Y empieces a alabar al Señor A Cristo se alaba, sí Yeah Cristo se alaba, sí Oh, 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 yeah Bienaventurado el que confía Y le da la gloria todos los días Tiene bendecida mi familia Alaba Jehová, alma mía Quiere escuchar lo que salga de ti Ven aquí, Padre, que viene la bendición Vive Jesús, alábalo tú No te preocupes más, aquí vamos a gozar Todo el mundo grite, Aleluya Aleluya Todo el mundo grite, Aleluya Aleluya Vive a tu paso Ahora Vive a tu paso Ahora Estás viviendo gratis Te paraste de tu cama Su misericordia te alcanzó Porque para el hombre no es prometido el mañana Tú tienes de todo No te falte el money Dale la ofrenda y lo guiemos Y deja tú la taquilla en mi celi Hoy en día tú estás sano Tu corazón hace punto Tu familia no se enferma, no va al hospital Por eso agradecele tú Él sufrió y murió solo por ti Te salva automático Mi padre Jehová es el papi Y tiene cosas grandes para ti Alábalo, pase lo que pase Con Cristo hay que alegrarse No te quedes quieto Danza como loco El que está dormido tiene que activarse Quieres escuchar lo que salga de ti Ven aquí bate que viene la bendición Dime Jesús Alábalo tú No te preocupes más Aquí vamos a gozar Todo el mundo grite aleluya Aleluya Todo el mundo grite aleluya Aleluya Y pide a tu paso Ahora Pide a tu paso Ahora Gózate y danza en su presencia Y con mi flow yo le doy reverencia Agita tu mano, hagamos clemencia Lo de corazón y no de apariencia Alaba lo que él quiere, bendecite Pero primero tú tienes que rendirte Déjale al tibet, tiene que ser humilde No hagas que el diablo venga y te quite La gente dice que estoy loco Pero el manto danzando lo toco Si no tiene escrito, está listo pa' la foto Él dijo en su palabra, lo que se salva son tocos Cuando vengan los problemas el enemigo se levanta Yo me pongo ahora Yo confío en Jesucristo que siempre me escucha Y me pongo ahora Y abrázame la cara y no me motiva Cuando me pongo ahora Te rodillas, soy fuerte Mi alma letal es Al orar Padre Mira mami, protégeme a mi por favor Padre Creo en Jesús que murió por mi en la cruz Padre Mira mami, protégeme a mi por favor Padre Creo en Jesús que murió por mi en la cruz Abba Padre Pero es mi papá Padre Papá, papá Padre, tú eres mi papá Padre Papá, papá, papá Padre, tú eres mi papá Padre Papá, papá Padre, papá Padre, papá Padre, papá Padre Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno Para siempre es su misericordia Oh, glory to God, spirit, familia Yo confío en Jesús que tiene el corazón Mi problema se lo dejo en su mano En un culto me dijo todo batacul Solamente confía en mi full Yo confío en Jesús que tiene el control Mi problema se lo dejo en su mano En un culto me dijo todo batacul Solamente confía en mi full Jesús tiene el control, hoy No me voy a preocupar más Jesús tiene el control, hoy Me dijo que todo va a salir bien Jesús tiene el control, hoy No me voy a preocupar más Jesús tiene el control, hoy Me dijo que todo va a salir bien Me está diciendo que todo está bien Te está diciendo que todo está bien Está hablando que todo está bien Me está diciendo que todo está bien Me está diciendo que todo está bien Te está diciendo que todo está bien Tú no entiendo qué es lo que es Vamos a ver Me está diciendo que todo está bien Te está diciendo que todo está bien Me está hablando que todo está bien Te está diciendo que todo está bien Me está diciendo que todo está bien Te está diciendo que todo está bien Tú no entiendo qué es lo que es Vamos a ver Yo confía en Jesús que tiene el control, mi problema se lo dejo en su mano, en un culto médico to' batacul, solamente confía en mi fulco. Yo confía en Jesús que tiene el control, mi problema se lo dejo en su mano, en un culto médico to' batacul, solamente confía en mi fulco. Jesús tiene el control hoy, no me voy a preocupar más, Jesús tiene el control hoy, me dijo que to' va a salir bien. Jesús tiene el control hoy, no me voy a preocupar más, Jesús tiene el control hoy, me dijo que to' va a salir bien. Jesús tiene el control, reprende la tormenta y sale el sol, me cuida y protege de los ataques del sepol, ya no te estoy tomando panadol. Y deja de esconderte en la calle con drogas y alcohol, en mi vida he sentido su abrazo, controlo a mi esposa en sus dos embarazos. Una niña y un niño, tremendo detallazo, yo solo confié y a su pueblo le hice caso, la deuda y enfermedad le causan estrés. Y peor si siguen subiendo los intereses, estás enfermo y la cita te la dan pa'l otro mes, pero con Cristo tú te sanas de una vez. Estás cansado, cargado y desesperado, habla con Jesús, Él te dará la mano, no te jales el cabello hermano, si sigues a Cristo te sentirás liviano. Jesús tiene el control hoy, no me voy a preocupar más, Jesús tiene el control hoy, me dijo que to' va a salir bien. Jesús tiene el control hoy, Jesús tiene el control hoy, me dijo que to' va a salir bien. Glory to God, you are required, spirit record, spirit familia, this is why. Glory to God, Guillermo Alquaz, en el mundo tendré esa fricción, pero confiar, yo he vencido al mundo. El Hijo de Dios vino a la tierra y sin sombre y pasó por lo que pasas tú. El Hijo de Dios vino a la tierra y sin sombre y su nombre admirable es Jesús. El Hijo de Dios vino a la tierra y sin sombre y su nombre admirable es Jesús. Jesús, igual que tú pasó por un desierto, Jesús, igual que tú fue el tentado y tuvo hambriento, Jesús. Igual que tú, sabe que es el sufrimiento Jesús Igual que tú, en su momento tuvo miedo El mismo diablo estaba confundido Como el hijo de Dios en un cuerpo estaba metido Él sabía que eso era tremendo lío Jesús lo venció, por eso ahora me río Se hizo carne para estar entre nosotros Y enseñarnos a cómo no ser un monstruo Cambia tu face con un nuevo rostro Jesús te comprende como en no hay otro El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre Y pasó por lo que pasas tú El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre Y su nombre admirable es Jesús El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre Y pasó por lo que pasas tú El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre Y su nombre admirable es Jesús Desde que nació Jesús la vivió Desde que adolescente Jesús la vivió Con los apóstoles Jesús la vivió Estuvo contigo y también la vivió Dijeron cosas del que no es cierto, no lo querían vivo, lo querían muerto Pero ese espíritu siempre estaba despierto, orando al Padre recuperaba el aliento No sé qué estás pensando, qué está pasando, pero en el cielo te están observando Te estás quejando, refunfuñando, qué pasó hermanito, en Dios no estás confiando El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre y pasó por lo que pasas tú El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre y su nombre admirable es Jesús El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre y pasó por lo que pasas tú El hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre y su nombre admirable es Jesús Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe No pienses así, cambia la mentalidad No hables así, cambia la mentalidad No actúes así, cambia la mentalidad En la Biblia está la verdad Si en la palabra yo medito, no tengo problema y todo es facilito Mi mente es de reino y me dicen el loquito Porque yo aplico y predico de Jesús acá ratito Si en la palabra yo medito, no tengo problema y todo es facilito Mi mente es de reino y me dicen el loquito Porque yo aplico y predico de Jesús acá ratito Amén, amén, amén Yo estoy pa' cosas grandes, mi bendición es grande Yo no me muero si me enfermo o siento un calambre De Dios yo tengo hambre, me cubro con su sangre Cuando yo clamo, miro al cielo y para mí se abre Soy un hombre de fe, tú sabes que lo cree Lo que tú digas negativo lo pongo al revés A todo el que cree, Dios le va a resolver Tiene que ser como Jesús del Nazaret Si en la palabra yo medito, no tengo problema y todo es facilito Mi mente es de reino y me dicen el loquito Porque yo aplico y predico de Jesús acá ratito Si en la palabra yo medito, no tengo problema y todo es facilito Mi mente es de reino y me dicen el loquito Porque yo aplico y predico de Jesús acá ratito Renovarse en el espíritu en la mente Yo soy un rey conquisto norte, sur, este y oeste Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece He visto su mano en mi vida muchas veces Si mi mente la renuevo, no me voy a preocupar más No me voy a preocupar más Si mi mente la renuevo, no me voy a preocupar más No me voy a preocupar más Si en la palabra yo medito, no tengo problema y todo es facilito Mi mente es de reino y me dicen el loquito Porque yo aplico y predico de Jesús acá ratito Si en la palabra yo medito, no tengo problema y todo es facilito Mi mente es de reino y me dicen el loquito Porque yo aplico y predico de Jesús acá ratito Amén, 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 amén No pienses así, cambia la mentalidad No hables así, cambia la mentalidad No actúes así, cambia la mentalidad En la Biblia está la verdad Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Aleluya Voy, voy, donde el maestro Voy, voy, a escuchar Voy, 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 donde el maestro A quien, a quien, a quien yo voy a ir Si solo tu tienes palabra y vida para mi eso dime A quien, a quien, a quien yo voy a ir Si solo tu tienes palabra y vida para mi eso dime A quien, 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 quien yo voy a ir Si solo tu tienes palabra y vida para mi eso dime A quien, a quien, a quien yo voy a ir Yo no pongo mi esperanza en político Yo no me hago las pruebas con científicos Que no voy a consultorio de un psiquito Si esto es espiritual en este mundo físico Dime pa' que voy llegando un curandero Pa' que perder mi plata haciéndole casas antero Pa' que haz una fila, di que para un consejero Si tengo a mi maestro Jesús fiel y verdadero ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién yo voy a ir? Si solo tú tienes palabra y vida para mi sobrino ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién yo voy a ir? Si solo tú tienes palabra y vida para mi sobrino ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién yo voy a ir? Si solo tú tienes palabra y vida para mi sobrino ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién yo voy a ir? Yo no leo libros de filosofía Aristóteles, que es Sócrates y el mento Platón Historia del Big Bang o la evolución No ovni y fantasma, eso es televisión A la gente le gusta buscar lo malo Solo mi afín, tú y yo los copo en los diarios Las cartas del tarot y reguardo es puro diablo Mejor arrepiéntete, tú sabes lo que hablo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién yo voy a ir? Si solo tú tienes palabra y vida para mi sobrino Esta palabra de vida Yeah Glory to God God is real Guillermo El 사고 Guillermo El año Spirit Record Free, 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 freedom Free, free, freedom Free, free, free La verdad ojalá libre Free, 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 freedom Free, free, freedom Free, free, free La verdad ojalá libre Conocerás la verdad y la verdad para libre Ahora soy un arma de grueso calibre La fe en Jesús es mi combustible Calo de monos, yo soy el temible Me daban por loco que era incorregible Ya no te impreso, esto es increíble Sin Cristo tenía una vida terrible Esta es la guerra invisible Free, 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 freedom Free, free, freedom Free, free, free La verdad ojalá libre Free, 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 freedom Free, free, freedom Free, free, free La verdad ojalá libre Antes del pecado era un esclavo Jesús me liberó con su herida de esclavos Fíjale la cara que el diablo está bravo Tú no estás puta, tú no eres más malo A ti que agarraste y entrate a palo Vamos de frente como el siervo Pablo Ahora me gozo, todo está pago Empieza a reír, no llores como el chavo Free, 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 freedom Free, free, freedom Free, free, free La verdad ojalá libre Free, 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 freedom Free, free, freedom Free, free, free La verdad ojalá libre Ya, 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 ya no estoy preso Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Y respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió De ciertos, de ciertos digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Glory to God God is real Yo Uruguay Libertad reading Pentecostés reading Sin Jesucristo nada yo soy Si estoy sin el pan de un lado voy Tengo que renunciar al que soy Voy a buscarlo seriamente desde hoy Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir las palabras de Dios en la que quiero oír Amén Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir las palabras de Dios en la que quiero oír Fuera la pereza Que se vaya dolor de cabeza Con Jesús quiero comer la mesa Quiero estar fuerte pa' no ser una presa Quiero sentir gozo en vez de la tristeza Fuera la amargura No quiero seguir sin vervesura Quiero contagiame la locura Extrémese me sacude mi estructura Lo que me gustaba ahora lo tomo por basura La escritura fue una inspiración de parte de Dios Para todos los hombres guiarlo en los caminos Cuando yo la leo a Jesús le oigo la voz Eso me ayuda es un plus Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir las palabras de Dios en la que quiero oír Amén Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir las palabras de Dios en la que quiero oír Amén Esto es camino, la verdad y la vida El evangelio pa' mi alma es la comida Restauro mi mente que estaba podrida Tú dices es de hierro pero el hierro se oxida Cuando predican yo le meto en mente Y a los demás le digo detente No me interesa lo que piense la gente El reino de los cielos lo arrebatan los valientes Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas Esto se trata que decidas si te atrevas Deja que el Espíritu Santo en ti se mueva Jesucristo te trae las buenas nuevas Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir las palabras de Dios en la que quiero oír Amén Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir las palabras de Dios en la que quiero oír Amén Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Mateo 16 24 Guillermo El Gua No solo de pan vivirá el hombre Sino de todas palabras que salen de la boca de Dios Quiero actualizarme y de la palabra quiero más llenarme Gana todos los combates invito a retirarme Si vienen los problemas no voy a dejarme Mi alma actualizo León la palabra y bien la analizo En corazón y con rodilla en el piso Ropo cadena y se van los hechizos Mi alma actualizo León la palabra y bien la analizo En corazón y con rodilla en el piso Ropo cadena y se van los hechizos Me meto en la palabra cuando estoy debilitado Con ayuno y oración para estar como un soldado No pite las cadenas que me tenían atado Mujeres, alcohol y caminaste el de aguillado Cuando me convertí el mundo me ha rechazado Pero pa' mí eso está bien porque sigo concentrado Como dijo Pablo, mi carne ya la he matado Caminaré en el espíritu y siempre está renovado Mi alma actualizo León la palabra y bien la analizo En corazón y con rodilla en el piso Ropo cadena y se van los hechizos Mi alma actualizo León la palabra y bien la analizo En corazón y con rodilla en el piso Ropo cadena y se van los hechizos Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas misteriosas y ocultas Más tú cuando te sento a posento Ora a tu padre que está en los secretos Te recompensé en público Jehová es el único Restauro mi familia y también mi vida es músico Ora por tu frens y te bendicen diamén Primero es Jehová y todo te saldrá bien Mi alma actualizo León la palabra y bien la analizo En corazón y con rodilla en el piso Ropo cadena y se van los hechizos Mi alma actualizo León la palabra y bien la analizo En corazón y con rodilla en el piso Ropo cadena y se van los hechizos Quiero actualizarme Y de las palabras quiero más llenarme Gana todos los combates invito a retirarme Si vienen los problemas no voy a dejarme Quiero actualizarme Y de las palabras quiero más llenarme Gana todos los combates invito a retirarme Si vienen los problemas no voy a dejarme This is what Spirit Records Spirit Familia Guillermo El Guar This is what Mi alma actualizo Alimenta tu alma con la palabra Es el pan de cada día Amén Amén Yo Jonathan Abdul Me love the Lord Guillermo El Guar My Lord Jesus The people of God God is real Vive Cristo Salud White Alabado sea el único que reina Glorado sea el único que reina Glory to God Recibe Amén I believe I believe I'm trusting Jesus Christ Be gifted to him I'm missing today Me Read the Bible From the darkness Me a survivor Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que cambió mi vida El que sana a los leprosos Ya le formó de SIDA El que perdona al homicida Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que te sana de cáncer Te saca de la cárcel Hace que las mujeres Estar y puede embarazarse Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que camina por las aguas Detiene la tormenta Echa afuera a los demonios Solo con su presencia Todo esto Es lo que nos dejó el maestro Sus palabras Muitas más se sentí completos Yo cojo la Biblia Dame un lector Eso es pa' leerla Y camine recto Donde está tu Biblia Vélez en polvándola Él te explica Por medio de parábolas La que te gustó Surrayala Grábala En tu corazón Empieza a predicar A la Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que se trajo a sí mismo En la cruz del Calvario Llevando las fargas De nuestros pecados Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que dejo en sus manos Cicatrices Para arrancar las maldiciones Desde las raíces Sí Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que resucitó Dejando la tumba vacía Te hablo de Cristo El Mesías Odisea Prueba supe Baja la marea Pero Jesucristo Predicaba y sanaba Donde sea Pasaba por Samaria Judea y Galilea Sanó al paralítico Que subieron por la azotea Que pase de mí esta copa Que no sea mi voluntad Sino la del Padre Con él no prevalecen Las puertas del Hades Por eso es que siempre Me juro con su sangre Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que cambió mi vida El que sana a los leprosos Y al enfermo de SIDA El que perdona al homicida Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que te sana de cáncer Te saca de la cárcel Hace que las mujeres Terribas de embarazarse Ese es mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús El que camina por las aguas Detiene la tormenta Echa afuera a los demonios Solo con su presencia Existen dos caminos El cielo y el infierno La salvación O sufrimiento eterno Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Desde hoy Me infuestarás en mi reino Existen dos caminos El cielo y el infierno La salvación O sufrimiento eterno Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Desde hoy Me infuestarás en mi reino I believe and trust in This is why Be gifted to him I'm missing today Me Read the Bible From the darkness Me a survivor Mas yo tengo mayor testimonio Que el de Juan Porque las obras que el Padre me dio Para que cumpliese Las mismas obras yo hago Dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y hay también otras muchas cosas Que hizo Jesús Las cuales si se escribiesen Una por una Pienso que ni aun en el mundo Cabrían los libros Que se habrían de escribir Amén This is War, misionero 507, glory to God, thank you Jesus, Dr. Mike, get up, let's die. De frente, de frente, caminando con el omnipotente, de frente, de frente, con la mano arriba declarando mi gente. Yo, yo nací pa' vencer, yo nací pa' vencer, yo nací pa' vencer, yo, yo nací pa' vencer. No voy a retroceder, no, no voy a retroceder, no, no voy a retroceder, no, 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 no. Este misionero nuevamente en el baile, subele, subele, que la gloria es pa'l Christ. Ritmo, estilo, flow, ay, rhythm y con dirección con el mismo cual. Chantan de espada me pero no van a poder, quieren destruirme pero no van a poder, quieren destrozarme pero no van a poder. Hey, 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 no van a poder, es que de arriba yo tengo respaldo, cuando me acuesto y cuando me levanto. No tengo miedo, yo no me espanto, si estoy con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo nací pa' vencer, yo nací pa' vencer, yo nací pa' vencer, yo, yo nací pa' vencer. Hey, hey, no voy a retroceder, no, no voy a retroceder, no, 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 no. Esta generación es mala y perversa, pero ten paz que yo te doy la fuerza. Hey, por eso no puedo callarme, enfermedad no puede tumbarme, persecución no pueden encontrarme. Si me siento débil tengo que activarme. Hey, 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 hey Estás peleando la buena batalla de la fe Y siempre recuerda que tú naciste para vencer Espíritu, familia, los discípulos Representando a Jesucristo This is what El merezco Hermano, vamos a ponernos de acuerdo Si somos más que dos, podemos hacerlo Traer su presencia y el espíritu moverlo Tenemos la fe, eso hay que creerlo Hermano, vamos a ponernos de acuerdo Si somos más que dos, podemos hacerlo Traer su presencia y el espíritu moverlo Tenemos la fe, eso hay que creerlo Donde hay dos o tres, ya está madera en el nombre de Jesús El Padre dice, allí estaré Donde hay dos o tres, ya está madera en el nombre de Jesús El Padre dice, allí estaré Ora tú por mí, que yo también oro por ti Clamemos juntos hoy aquí, despierta la fe que hay en ti Ora tú por mí, que yo también oro por ti Clamemos juntos hoy aquí, despierta la fe que hay en ti Vamos a meternos en la salsa Y al divisionismo lo sacamos de la casa Porque mi esperanza también es tu esperanza Y junto del cielo descendemos la bonanza Vamos a meternos en la salsa Y al divisionismo lo sacamos de la casa Porque mi esperanza también es tu esperanza Y junto del cielo descendemos la bonanza Como el salmista David lo decía En esta misma forma danzaremos de alegría Del cielo caerá toda la sinfonía Y nosotros en la tierra cantaremos melodía al Rey Ora tú por mí, que yo también oro por ti Clamemos juntos hoy aquí, despierta la fe que hay en ti Ora tú por mí, que yo también oro por ti Clamemos juntos hoy aquí, despierta la fe que hay en ti Donde hay dos o tres, ya está madera en el nombre de Jesús El Padre dice, allí estaré Todas y dos o tres, ya está madera en el nombre de Jesús El Padre dice, allí estaré Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Spirit familia Jeje, vive Jesús Ey DJ Abu, gracias por el instrumental Este es Suelta en el Gold Remix ¿Qué se siente? Suerte en el gol, alto balcón, ¿cuántos manes han caído? El corto y encima su caño. Suerte en el gol, alto balcón, ¿cuántos manes han caído? El corto y encima su caño. Me hablan de boom, de bam, de ram, bam, bam, de ram, bam, digi, digi, bam, bam. Y si tú sabes que lo que haces, buja ya está mal. Me hablan de ram, bam, digi, digi, bam, bam. Me hablan de boom, de bam, de ram, bam, bam, ram, bam, digi, digi, bam, bam. Y si tú sabes que es lo que haces, voy a esta mala. No lo voy a tener en la ruta, wey. Diki, diki, bam, bam, bam. Nunca que venga a montarla, ni a dispararla. El que toca casa, o de escuchar tanta bala. Viene nunca a probinarla la medicina, voy a mostrarla. Jesucristo, viene que tomarla. El peregrino Hernández. Se va a formar una guerra bien berraca, pero morirá. Niños inocentes en barracas, pero seguirán. Y esto no es irán, irán. Si te matan, ¿dónde irán? Jesús murió por ti, por otro hambre, a ti te va a dar. Mata ya de disparar, esa bala que tiras. Esa misma viene pa' traer a tu familia para el matar. Y va a adorarte cuando tu hijo venga y coseche lo que sembraste. Toda la sangre ausente que tú no vas a hacer. Suelta en el gol, alto balcón. Cuántos manes han caído con to' y encima su cañón. DJ, también. Suelta en el gol, alto balcón. Cuántos manes han caído con to' y encima su cañón. We you feel it. Me hablan de boom, de bam, de ram, bam, bam, de ram, bam. Ram, digi, digi, bam, bam, y si tú sabes que es lo que haces, hubo ahí esta mal. Me hablan de ram, bam, digi, digi, bam, bam, bam. My hablan de boom, de bam, de ram, bam, bam, ram, digi, digi, bam, bam. Y si tú sabes que es lo que haces, hubo ahí esta mal. Mira de ram, bam, digi, digi, bam, bam. Te讓 el botán de psicof prescription. Te caen suelte al demonio, no lo diente. O tu final será el favor ardiente. Abra a rugir de diente. Yo espero que no se salen cuando al final lo pierdes. En la Biblia que son más pesados que los de la calle. Los que siembran tu cosecha, el tiempo solo es un detalle. Las armas de Jesucristo son sobrenaturales. Ya falta otro en el barrio, ustedes no son inmortales. Son esas picolas que te tienen bien locos y traumas. Tu historia de balanaya impresiona. Mejor habiendo que el cristo salvan. Y te manda a que sope tu canón, tu patrón mi banda. En el gol, alto al gol. Cuantos manes han caído por encima su caño. Marmanta. Suerte en el gol, alto al gol. Cuantos manes han caído por encima su caño. Me hablan de boom, de bam, de ram, bam, bam. De ram, bam, digi, diki, bam, bam. Y si tú sabes qué es lo que haces, búha y esa madre. Me hablan de ram, bam, digi, digi, bam, bam. Me hablan de boom, de bam, de ram, bam, de bam. De ram, bam, digi, diki, bam, bam. Y si tú sabes qué es lo que haces, búha y esa madre. Dime que no te interesa, te hablo de paz y eso te estresa Te estoy evitando un dolor de cabeza, de que a ti te envuelva la delincuencia Tú no puedes estar promoviendo violencia, que tú quieres fomentar en el que es una demencia Es tu mensaje pa' tu conciencia, busca el suscrito, su palabra y su presencia Doctor Mike, Brookway, Ebrahim, Walsh, Peregrino, Sincero, DJ Sammy, The Pasta Principal, Principal Panamá, 507 Repose, vive Jesús, suelten el gol, alto al crimen, no por eso Ya no soy el rey, ya no soy el rey, this is what you love Ya no soy el rey, ya no soy tu familia, ya no soy el rey, ya no soy el rey You're a black Entonces el ángel le dijo, María, no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y lo llamarás su nombre Jesús This is what you love Glory to God Emmanuel, Dios con nosotros significa Oye Vem a María siendo virgen le dijo el ángel Bendito es Jesús, fruto de tu vientre, vino limpias los pecados de toda la gente Pareció la estrella en el oriente Ya nació Jesús, humildemente, conseguí la estrella y pude conocerte Gracias por permitirme, vive a mi otro diciembre Te hago el salvador, todo el mundo que celebre Ya nació Jesús, humildemente, conseguí la estrella y pude conocerte Gracias por permitirme, vive a mi otro diciembre Te hago el salvador, todo el mundo que celebre Gracias Jesús, por tu bendición En mi mesa tengo pavo y jamón Pero lo más valioso es que cambiaste mi corazón Y cuando son las doce, rey me tiro en oración Hijo del altísimo, no sé que eres tú Yo no ando triste porque tú me das luz Gracias por mi vida, mi familia y Jesús Porque estoy comiendo aquí arroz con guandú Ya nació Jesús, humildemente, conseguí la estrella y pude conocerte Gracias por permitirme, vive a mi otro diciembre Te hago el salvador, todo el mundo que celebre Ya nació Jesús, humildemente, conseguí la estrella y pude conocerte Gracias por permitirme, vive a mi otro diciembre Te hago el salvador, todo el mundo que celebre Trae la maraca, dame la pandereta Vamos a gozando, que todo es fiesta Trae la maraca, dame la pandereta Vamos a gozando, que todo es fiesta Feliz Navidad a todos Somos Desde el año Desde el año Gracias.